Hola que tal amigos, les saluda su amiga Loretza desde El Paso, Texas, saludándolos. Actriz y cantante, un placer estar saludándolos y también un agradecimiento especial a Soy Poblano por esta bonita entrevista. Bueno amigos, Loretza está con nosotros y nos encontramos mi querido amigo Manuel y su servidor, Chave Ferrer. Amiga Loretza, nos reencontramos después de unos mesesitos, después de la pandemia. No hombre, qué triste, ¿verdad? Pero bueno, echándole ganas. Hay que echarle ganas a todo esto, pero lo principal es que sigue habiendo trabajo amiga y la artisteada continúa. Claro que sí, hay que echarle ganas con todo y aunque no tenga ahorita trabajo por lo de la pandemia para la cantada, pero yo estoy en la regadera. Sí, así que te hemos visto en todo ello. Bueno, Vito. Pues un gusto saludarte, Loretza. Bienvenida una vez más. Estamos contentos de tenerte aquí con nosotros y sobre todo que a pesar de distancia, tú, aunque dices ahorita no tengo trabajo, pero sí, sí, sí estás trabajando. Porque me he dado cuenta que estás en las películas. Y eso es muy importante. ¿En qué película estamos ahorita? Ahorita estoy para producir una película con una nueva compañía que es Cine Nuevo Film. Una nueva película que será en Ciudad Juárez para el próximo año, si Dios lo permite, y la pandemia también. Y pues bueno, sigo en las películas también y pues ahí estamos dándole con todo. Tú siempre guapísima, Loretza, con la actitud padrísima que nos gusta, nos encanta a nosotros. Es verdad, como lo dice Manosito, es la actitud tan linda tienes que va de la mano con este medio impásico que tú tienes. Qué amable, gracias. Para todo esto que es tu arte. Gracias. Y bueno, Loretza se encuentra con nosotros, por favor siga en todas las actividades que tú haciendo, 10 a 3, 10 a 3, 10 a 3, y entre muchas actividades específicas. Sí, también hago modelaje, vendo menudo los domingos. Ay, no es cierto. Es buenísimo, por cierto, ¿eh? Sí, y pues bueno, ahora próximamente como productora de cine, así es que ahí ingresen a mi página, para información, ahí apúntense como actores y todo, y pues esperemos que todo salga bien. Perfecto. Loretza, ¿y en dónde te podemos encontrar tu página? ¿Qué nos puedes proporcionar tu dirección donde te podamos encontrar? Claro que sí, estoy en Facebook como Loretza Actriz Cantante, en Instagram me pueden encontrar como Loretza Guión Bajo Oficial, y en YouTube también pueden ver mis videos ahí, estoy como Loretza Artista. Y el día de hoy nos encontramos ante una entrega de premios, que ya acostumbramos a que califican tu arte siempre que lo aprecian, querida amiga, y hoy estamos en el Quetzal. Quetzal Platino. Platino, es correcto. Y pues hoy nos acompañamos, precisamente los dos artistas, pero quien es Galardo Navarra es nuestra querida amiga Loretza. Así es, no, muchísimas gracias a todo noticiero al señor Gabriel por esta nominación, por este galardón, y pues estoy muy emocionada, muy contenta, feliz de recibir este premio, y pues bueno, lo vale, lo vale, porque ha sido mucho esfuerzo, 31 años ya de carrera, o sea, desde que estaba bebé así en pañales, o sea, yo ya gasteaba y cantaba, ay, no es cierto, porque dices 31 años y dices, oh, oh, ya. No les voy a decir mi edad, pero va, no se crean, pero sí, ha sido una carrera larga, y pues de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, y pues sobre todo con mucha pasión, mucho amor. Querida amiga, muchas gracias, y es siempre un gusto poderte ver. Al contrario, muchas gracias, gustan verlos a los dos, guapísimos, guapísimos, y también los felicito por su labor, por su trabajo, y porque le echan muchas ganas. Para los hermanos siempre es un gusto apreciar el arte, y vivir las experiencias de ustedes y nos comparten con la hermosura de la vida. Al contrario, gracias a ustedes por estar siempre al pendiente de nosotros, y sobre todo ponernos así, y pues muchísimas gracias, felicidades. Felicidades a muy poblanos. Amigos, ya lo saben, Floreza, síganla a través de sus redes sociales, y pues muchas felicitaciones, te deseamos el mejor de los éxitos, que sigas prosperando muchísimo, porque te lo mereces, es un ser de mucho talento. Gracias, qué lindo. Gracias, amigos. Amigos. Floreza con nosotros, que soy poblano. Nos vemos. Gracias, amigos. Besos. Qué tal, amigos de Soy Poblano, seguimos transmitiendo en vivo, y ahora tenemos el gran honor y el gusto de tener a una luminaria, Jansa Tormenta, que es la que predice todo el futuro de los artistas y del medio, en fin. Jansa, qué nuevos proyectos tienes, un gusto verte. Oye, mi vida, qué gusto volvernos a ver aquí en la Ciudad de México, muy contenta de poder verlos, estar con ustedes, los veo muy bien, con mucha energía, con mucha luz. Y fíjate que tengo un eventazo, donde quiero invitar a todo el público adorado, pero también quiero invitarlos a todos ustedes. Gracias. Porque voy a estar presentando una conferencia el viernes 13 de noviembre, en el Holiday Inn de Zona Rosa, porque nada más y nada menos que voy a estar en la portada de una de las revistas más importantes en México. Revista Foro Magazine, donde voy a tener, bueno, pues una conferencia en la cual los voy a llevar a la evolución del 2021. Les voy a dar tips, les voy a compartir muchos secretos y lo más importante, voy a estarles presentando la revista que les vamos a estar autografiando por ahí. Y bueno, tengo un sinfín de cosas, mi amor, vamos a estar haciendo también predicciones, voy a otros estados de la República a terminar el año, con un tour de medios que voy a tener. Que bueno, vamos a estar con todo a flor de piel, mi vida, ¿cómo ves? Muy bien, pues mira, nos es muy grato saludarte, verte y sobre todo que tengas ese gran reconocimiento. Tú tienes una trayectoria muy importante porque has hecho una carrera de veras espectacular y sobre todo esa luz que irradías, tu buena energía, siempre la actitud. Vean ahí, está maravillosamente espectacular. Para que vean mi auto. Ya se atormenta, es la reina de las predicciones de todos los medios. Oye, fíjate que te quiero decir algo muy importante. La gente tiene que estar como preparada para poder recibir el 2021 con toda la actitud, la energía. ¿Sabes por qué? Porque el 2021 nos habla de un renacimiento, a una nueva era. Entonces todos los seres humanos estamos en la transformación. Y tenemos que empezar a trabajar en ello. Es por eso de que mi conferencia va a tomar este nombre, va a tener como toda la fuerza para que la gente pueda asistir. Pues vamos a ser muy atentos todos para ver que nos deparan los nuevos futuros y sobre todo seguirte a ti mi reina que siempre eres muy acertada en todas tus cosas que haces maravillosamente. Pues ahí estoy mi amor, gracias, muchísimas gracias. Y a ustedes también les deseo la mejor vibra que todo lo que todavía aún no ha terminado venga con gran abundancia para ustedes mis amores y para todo el público adorado. Los amo su amiga Llanza Tormenta, la reina de la magia. Siganme en todas mis redes sociales, Medium Llanza Tormenta Oficial. Muy bien amigos, pues un fuerte abrazo a todos allá y yo seguiré aquí transmitiendo vivo y en directo desde los Quetzales Platinum de la Ciudad de México. Amigos, seguimos transmitiendo vivo y en directo desde la Ciudad de México, el corazón de México. Aquí tenemos la grata compañía de una hermosa mujer, Barbie. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar aquí. Saludos a toda la gente hermosa de Puebla, porque cuando voy me reciben con los brazos abiertos y la gente es maravillosa. Y bueno, pues estoy aquí acompañada de mi queridísimo amigo Juanito. Hola gente hermosa, ¿cómo están los amigos? Juanito de Iztapalapa, aquí contentos de estar en este gran evento. No, pues miren, qué grato es verlos y sobre todo que les hagan ese gran reconocimiento, como muchos otros más, a su trayectoria. La verdad, muy bien reconocida, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y bueno, pues aquí en los Quetzales Platinum le seguimos transmitiendo en vivo. ¿Algún mensaje, Barbie, que quieres dar a nuestro público? Bueno, pues estamos pasando un momento de evolución, de cambio a nivel mundial. La vida cambió y yo solamente quiero pedirle a la sociedad que se cuiden. Yo me cuido, cuiden su salud, cuiden a los suyos. No se me achicopalen, échenle muchas ganas y salgan adelante. Porque siempre hay un mejor día, acuérdense de eso, ¿verdad Juanito? Así es, exactamente. Pues yo invito a toda la gente que no lo tomen de cotorro este COVID-19. Si el señor que está gobernando dice que no se protejan, sí protéganse por su familia, por ustedes mismos, por sus hijos y por México. Protéganse, los invito para que tengan mucha salud. Que Dios los bendiga, pasenla bonito. Y usen su cura de bocas, por favor. Muchas gracias, un gran honor de tenerlos a todos ustedes y pues que la sigan pasando bonito y pues bienvenidos. Gracias y a toda la gente, a toda la gente que ya viene el diciembre y sus posadas. Que todos la pasen de maravilla. Mucha salud y mucho amor para todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo aquí en la entrega de los premios que está el Platinum. Los saluda Manuel Espinosa y bueno, tenemos nada más ni nada menos la grata compañía de una hermosa mujer, modelo. Ella también se dedica a la parte del baile. Que eres bailarina profesional y bueno, ¿qué nos puedes, algún mensaje que nos puedas compartir para nuestro canal? Ah, pues realmente les agradezco mucho esta entrevista y definitivamente no se pueden perder este tipo de eventos y este canal. Yo, bueno, además de bailarina también soy modelo y bueno, pues más que nada muchas gracias por estar aquí viéndonos, que es como estar en su casa. Y pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues el mensaje que quiero dar es que pues siempre busquen conseguir sus metas. Este, siempre con dedicación, esfuerzo y, pero siempre al final, o sea, se logra hacer lo que uno quiere. Así es, pues ya vieron amigos, una hermosura y aparte altísima, me tengo que parar de puntitas. Y pues te deseamos lo mejor de los éxitos, que sigas pues echando muchos logros y sobre todo que sigas dándole mucha luz a las pasarelas. Y a todos tus grandes proyectos que tienes en cuenta. Te agradezco mucho. ¿En dónde te podemos contactar? Ah, pues en Facebook, estoy como Cel Vergara. En Instagram estoy como Cel. Vergara. Ya lo saben amigos, llegamos a la trayectoria de Cel Vergara, guapísima. Pues muchas gracias por la entrevista y pues que te la sigas pasando muy bonito y muy merecido ese gran galardón que te dan por tu trayectoria. Ah, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Swack y quiero mandar un fuerte saludo a todos mis amigos de Soy Poblano. Como lo vean mis queridos amigos de Soy Poblano, hoy nuestro queridísimo amigo Pablo Swack se encuentra con nosotros. Pablo Swack es escritor y ustedes lo han visto en muchos de sus programas favoritos, como dice el dicho. Actualmente tiene nuevos proyectos de los cuales nos va a contar. ¿Cómo estás querido amigo Pablo? Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Sí, ya lo del dicho ya fue, ya hay que seguir creciendo y seguir evolucionando. Claro. Hay que apretar las tuercas de la creatividad y sacar nuevas cosas. Por supuesto, Manolito. Pues bienvenido Pablo, te deseamos mucho aquí de tus nuevos proyectos. ¿Nos puedes compartir qué es lo que viene a continuación? Antes que nada, bien hallado. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Entonces, fíjense que estamos ahorita en una empresa que se llama Anesma Networks y Anesma Networks la pueden encontrar en el Facebook Live a través de anesma.media. Este es un concepto maravilloso porque tiene programación para todo tipo de gente a lo largo del día. Qué padre Pablo, todo lo que nos cuentas está muy activo. No, bueno, bendito sea Dios, la pandemia no nos tumbó un rato, pero ya nos dejó trabajando. Entonces, maravilloso porque sí han sido momentos difíciles para muchas personas. Y realmente esperamos que todos nuestros amigos de Puebla la libren rápido y que salgan pronto de esta crisis porque a todos nos ha dado. A los artistas más, a los artistas más. Sí, fueron los más golpeados definitivamente. Querido amigo Pablo, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Yo ya me fui como hilo de media. Ya ustedes dicen, ya ustedes deciden qué cortan y qué no, pero por lo pronto muchísimas gracias por permitirme platicar con ustedes. Al contrario, es un gusto, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias, felicitaciones. No, al contrario, muchísimas gracias. Los esperamos por Facebook Live, Facebook Live, algo así, anesma.media o anesma.networks. Una cosa maravillosa. Muy bien, muchísimas gracias. Queridos amigos, van a poder escuchar y ver toda la programación que tiene nuestro querido amigo que ha preparado para ustedes en los canales que nos han mencionado. Mientras tanto, esto es Soy Poblano. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Los saluda una vez más Manuel Espinosa en el canal de Soy Poblano y tenemos hoy el gusto de tener a un gran amigo, diseñador de modas. Amigo, ¿qué proyectos hay en puerta? Platícanos. Bueno, pues tenemos varios proyectos. Obviamente ya saben que eso ha estado un poquito parado por lo de la pandemia, pero realmente tenemos grandes proyectos. Ahorita nos vamos a enfocar un poquito en las quinceañeras. Vamos a consentir a nuestras quinceañeras y tenemos por ahí una sorpresita también preparada. Un diseño muy exclusivo que siempre, bueno, ese diseño está al norte del país, pero lo voy a traer al centro del país. Entonces voy a ser de los primeros y esperen el diseño porque va a ser una chulada, de verdad. Perfecto. Amigo, ¿y dónde podemos seguir? ¿A través de las redes sociales? Segan mis redes sociales como Bennett Martínez Pacheco. Ese es mi Facebook y Bennett Diseño y Alta Costura para que vean mis diseños, para que vean las tendencias y todo lo que tenemos para todos nuestros clientes. Bueno, pues ahí la casa de modas está abierta para todos ustedes. Bueno, pues él tiene una gran trayectoria, sobre todo porque viste a los artistas y no que no son los artistas, sino que hace unos diseños exclusivos. Amigos, la verdad, muy padre todo lo que es tu atuendo. Miren, vienen bien fashion, bien chic acá. Y bueno, pues amigos, ya lo saben, estamos transmitiendo en vivo y a todo color a través de acá, en la Ciudad de México, en los premios de Quetzal Platinum. Y bueno, no faltaba más que también nuestro querido amigo mereciera un gran reconocimiento por toda su trayectoria. Amigo, ¿algún más saludo más para nuestros amigos? Pues, no, nada más, este, bueno, pues mencionar un poquito que fui el patrocinador de vestidos aquí en el Quetzal. Entonces, le vamos a la invitación. Tony, ven, cruzate la entrevista, ¿se puede cruzar? Claro que sí, Tony Bellardi. ¿Dónde está mucho de cubrebocas? Aclaran el que todo está sanitizado. Todo está sanitizado, nada más para las puras entrevistas, se nos permite, de hecho, no les miento, ahí. Aquí traemos cubrebocas. Tenemos el cubrebocas, el mío está aquí en la mesita, pero exactamente, este, eh, eh, ah, se quita nada más para las puras entrevistas y para comer, nada más, es lo único. Entonces, como este es el área de entrevistas, cuando el entrevistador, o tú lo quieres declarar, cuando el entrevistador se cubre el, bueno, se pone el cubrebocas y ya, viene el invitado y se pone el cubrebocas. Nada más que como esta es la magia del cine, pues eso no se ve en casa, pero también hay que aclarar y es muy buena pregunta, eh, muy buena pregunta. Así es, amigos. Pues bueno. Pues sí, entonces, estamos aquí, seguimos en Quetzal Platino y, este, bueno, pues muchas gracias, gracias por el reconocimiento y gracias, bueno, agradecerte a ti, de verdad, este, un gusto. Un gusto, igual, un gusto, un gusto el haberte cruzado por acá y, de verdad, un saludo a todos mis amigos de Puebla. Todo Puebla es hermoso y, pues, espero estar pronto por allá. Igual sé que hay muchos, mucho talento, muchos diseñadores por allá y que no, es la verdad que los poblanos se destacan mucho en el diseño. Entonces, pues también admiro y respeto siempre a todos mis, a mí, a todos mis colegas. Siempre se les admira y se les respeta. Vaya lo viendo, amigos, seguimos servidiendo en vivo. Un fuerte abrazo y no nos despedimos porque vamos a seguir tu trayectoria. Claro que sí. Hasta luego. Un fuerte abrazo y no nos despedimos.